El peluquero de la peluquera El peluquero de la peluquera El peluquero de la peluquero de la peluquero Un método de estilo y de vida propios que harán que pese a que ya no está Se le recuerde como un artista polifacético y especial en un campo tan rudimentario Pero no menos importante como es el cuidado del cabello